Hola, bienvenido y bienvenida de nuevo a esta meditación con Misty Hang. En esta ocasión vamos a desarrollar una meditación para cultivar la serenidad. Antes de comenzar, encuentra una posición cómoda, ya sea sentado en una silla o con la espalda recta. Asegúrate de que tus manos descansen naturalmente sobre tus piernas y que tus hombros estén relajados. Cierra suavemente los ojos para desconectarte del entorno exterior. Vamos a iniciar tomando tres respiraciones profundas, inhalando lentamente por la nariz y exhalando por la boca para liberar cualquier tensión acumulada. Inhalamos profundamente. Exhalamos. Dejando salir todo el aire que tenemos dentro de los pulmones. Inhalamos de nuevo. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Liberamos cualquier tensión. Una tercera y última. Inhalamos. y exhalamos. Dirige tu atención ahora a la sensación de la respiración en tu cuerpo. Observa el flujo del aire que entra y sale. Siéntelo en el abdomen, el pecho o las fosas nasales. No intentes cambiar la respiración, simplemente obsérvala como un testigo silencioso. Puedes notar cómo el abdomen se eleva y desciende con cada inhalación y exhalación. Con cada inhalación, imagina que estás inhalando una luz suave y pacífica que llena tu cuerpo. Siente cómo esa luz se expande por cada célula, disolviendo cualquier ansiedad o tensión. Con cada exhalación, libera conscientemente cualquier preocupación. Visualiza cómo estas preocupaciones se desvanecen con el aliento, dejándote en un estado de calma. Siente la temperatura del aire al entrar y salir. Observa si hay alguna diferencia entre la inhalación y la exhalación. Si tu mente divaga, sin juzgar, guía suavemente tu enfoque de nuevo hacia la respiración. Puedes incluso contar las inhalaciones y exhalaciones para mantener la concentración. Un escaneo corporal ayuda a la relajación y a estar presente. Comienza concentrándote en tus pies. Observa cualquier sensación presente en este área, ya sea tensión, calor o simplemente la sensación de estar en contacto con el suelo. A medida que inhalas, permite que la energía positiva fluya hacia tus pies, disolviendo cualquier incomodidad. Con la exhalación, libera tensiones y deja que la sensación de relajación se expanda. Desplaza tu tensión hacia tus piernas. Siente la conexión con el suelo, la relajación en tus músculos. Imagina que la calma se eleva con cada inhalación, recorriendo gradualmente tus piernas. Aprovecha la exhalación para liberar cualquier peso acumulado, permitiendo que la sensación de ligereza y tranquilidad se instale. Ahora dirige tu tensión a tu abdomen. Observa cómo se expande con cada inhalación y se contrae con cada exhalación. Si hay alguna tensión, invita a la respiración a suavizar esas áreas. Luego, lleva la conciencia al pecho. Siente el ritmo de tu corazón y visualiza la liberación de cualquier carga emocional. Permite que la paz inunde tu pecho. Mueve tu enfoque hacia los brazos. Nota la sensación en tus hombros, brazos y manos. Visualiza la relajación extendiéndose desde los hombros hasta las yemas de tus dedos. Con cada exhalación, deja que cualquier tensión se disipe. Permitiendo que tus brazos se vuelvan livianos y cómodos. Lleva ahora tu atención a la cabeza. Observa cualquier sensación en el cuero cabelludo, la frente, las mejillas y la mandíbula. Imagina que cada inhalación nutre y relaja estas áreas. Al exhalar, libera cualquier tensión facial. Deja que tu rostro se relaje completamente, sintiendo la serenidad en cada músculo. Tómate un momento para sentir tu cuerpo en su totalidad. Imagina una luz suave que abraza todo tu ser, desde los pies hasta la cabeza. De nuevo, lleva tu atención a la respiración. Con cada inhalación, imagina que inhalas una luz suave y relajante. Con cada exhalación, liberas cualquier tensión restante. Piensa en un lugar que te brinde una sensación profunda de paz y serenidad. Puede ser una playa, un bosque, una montaña, o incluso un rincón tranquilo en tu hogar. Visualiza este lugar en tu mente, permitiendo que los detalles se vuelvan nítidos. Observa los colores, los sonidos y los olores a tu alrededor. Ingresa mentalmente a este lugar de paz. Sientra la temperatura del aire, la textura del suelo y la suavidad de la luz que lo ilumina. Camina por este entorno en tu mente, explorando cada rincón con curiosidad. Permítete sumergirte completamente en la tranquilidad que este lugar te ofrece. Encuentra en este entorno un lugar cómodo para sentarte o recostarte. Siente como la paz de este lugar fluye hacia tu ser. Imagina que esta paz se manifiesta como una energía suave que llena cada parte de tu cuerpo y mente. Observa cómo te envuelve y te conecta con una sensación profunda de tranquilidad. Siente la brisa en tu piel. Escucha los sonidos suaves a tu alrededor. Y percibe los aromas delicados que flotan en el aire. Permite que cada uno de tus sentidos se impregne de la experiencia, intensificando tu conexión con la paz interior. Antes de regresar, agradece a este lugar por ofrecerte su serenidad. Expresa gratitud por la oportunidad de conectarte con esta fuente de paz interior. Y con suavidad, comienza a llevar tu conciencia de nuevo al entorno presente. Siente como regresas al espacio en el que te encuentras, manteniendo la paz interior contigo. Cuando estés listo, abre suavemente los ojos. Lleva contigo la sensación de serenidad a medida que te reintegras a tus actividades diarias. Agradecete por dedicar este tiempo a tu bienestar emocional y mental. Namasté. Y les ac ayudarles a tus actividades de salud y también a mí lo que te encuentras. Gracias por vernos. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video